este es su programa el ángel de tu salud conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales con ustedes rodrigo mondragón comenzamos hola qué tal amigos muy buenos días con ustedes rodrigo mondragón la voz del ángel de tu salud con el gusto y placer de siempre vamos a platicar el día de hoy acerca de las convulsiones sabemos que la convulsión es una alteración eléctrica repentina descontrolada que sucede en el cerebro y bueno esta situación puede provocar cambios en la conducta de la persona sus movimientos incluso sus sentimientos así como también puede afectar los niveles de conocimiento así es de que si se tienen convulsiones podría ser epilepsia existen desde luego muchos tipos de convulsiones y pueden variar en su intensidad o sea lo fuerte que dan los tipos de convulsiones entonces van a diferir según dónde o cómo se van a producir en el cerebro se producen en el cerebro la mayoría de las convulsiones duran entre 30 segundos pueden durar también hasta dos minutos y a las que duran más pues si es una emergencia que realmente hay que atender de manera muy pronta son más frecuentes de lo que uno piensa o sea pueden ocurrir después de varias circunstancias vamos a decir algunas por ejemplo un accidente cerebrovascular o sea un ictus una embolia se puede ocurrir después de tener embolia un traumatismo en la cabeza o sea pegarse contra algo impactarse muy fuerte también puede ser una infección sí infección quiere decir la presencia de gérmenes una infección como la meningitis también o la inflamación cerebral hay otras más a veces pues no se conoce pero bueno tendría que ver con otros aspectos que también hay que analizar entonces pues habrá que tratar a las personas que sufren de convulsiones utilizando una buena combinación de plantas anticonvulsivas así se llama la acción terapéutica anticonvulsiva también tenemos que ver la comunicación neuronal desde luego que es una alteración que tiene que ver con una mala comunicación entre neurones pero también aquí nervolaria existe esa acción terapéutica que se llama neuroprotector o sea protege las neuronas esto es muy importante porque lo está protegiendo igual no hay una regeneración cuando utilizamos la regeneración celular o sea es otra acción terapéutica que tienen algunas plantas que regeneran células incluso las neuronas claro son son relevadas o suprimidas o por unas nuevas sí porque hay una regeneración celular que es el que estamos utilizando cuando hacemos nuestra fórmula es muy importante no ir viendo cómo es la estrategia que hay que seguir merced a conocer el padecimiento o sea la buena noticia es que se puede trabajar con las plantas para equilibrar el control de las convulsiones y también los efectos secundarios de la gente que está tomando medicamentos porque hay efectos secundarios podemos utilizar las plantas también para atender esto los síntomas vamos a profundizar un poco más pueden oscilar entre síntomas o signos leves o pueden ser graves varían ya pensamos ya definimos que según el tipo de convulsión pero bueno algunos lo más importante es una confusión temporal episodios de ausencias movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas puede haber pérdida del conocimiento pérdida de la conciencia síntomas cognitivos o emocionales como por ejemplo el miedo la ansiedad eso también puede aparecer durante el episodio puede haber convulsiones focales o generalizadas tiene que ver exactamente de cómo y dónde comienza la actividad cerebral anormal a veces les digo que no se sabe cómo empezaron o cómo iniciaron la razón pero bueno vamos analizando y vamos a concluir vamos a encontrar indagando que es lo que está causando en algunas personas la convulsión o sea tenemos que regresar ¿no? se produce una causa ¿de qué? de una actividad eléctrica anormal en alguna parte de nuestro cerebro hay una mala comunicación entre las neuronas a veces pues la persona con una convulsión ya determinado focal tiene pérdida del conocimiento pero a veces no cuando es con alteración de la conciencia pues estas convulsiones involucran un cambio ¿no? una pérdida del conocimiento conciencia que vemos en la persona cuando estamos siendo testigos de una crisis miran fijamente en el espacio ¿no? no responden con normalidad ni a su entorno ni a nosotros ¿no? si estamos preguntándoles algo como que se ausentan como que se van empiezan a realizar movimientos repetitivos por ejemplo se frotan las manos así mascan como que tragan algo como que caminan como que caminan en círculos también llega a suceder ¿no? a veces sin pérdida del conocimiento esas convulsiones pueden alterar las emociones o cambiar la manera de de ver o leer sentir saborear escuchar pero no pierden el conocimiento nada más pierden como quien dice la certeza de sus sentidos ¿sí? se cambia la manera en que se percibe lo que se mira lo que se huele la sensación sea el sentido del tacto lo que se escucha pero la persona sí no pierde el conocimiento pero también puede provocar movimientos espasmódicos involuntarios de alguna parte del cuerpo puede ser un brazo una pierna y sí hay síntomas sensoriales espontáneos hormigueos mareos luces parpadeantes a veces hay convulsiones generalizadas ahí se les determina las convulsiones que aparentemente se producen en todas las áreas del cerebro así se denominan convulsiones generalizadas y eso comprende también las crisis de ausencia las crisis de ausencia que previamente se conocían como convulsiones petit mal o sea como una epilepsia menor ocurre en los niños mayormente no a menudo se va a caracterizar por episodios de mirada fija en el espacio o eso que narrábamos movimientos corporales sutiles puede ser parpadeo que has quedado de labios bueno así es como se presenta la convulsión no a veces se presenta lo que se llama crisis tónicas las que causan rigidez muscular claro afecta generalmente los músculos de la espalda de los brazos de las piernas eso puede provocar caídas claro a veces son crisis atónicas eso conoce como convulsiones de caída porque causan la pérdida del control muscular y bueno pues eso provoca un colapso arrepentido que la gente caiga también hay crisis que se llaman clónicas eso se asocia con movimientos musculares espasmódicos repetitivos o rítmicos afecta el cuello la cara los brazos también también hay crisis miosiónicas son movimientos espasmódicos breves repentinos sacudidas de brazos o de piernas también hay crisis tónico clónicas bueno ahí si ya las situaciones más severas eran conocidas antes como convulsiones del gran mal o sea una epilepsia mayor son el tipo de crisis epilépticas más intenso puede causar una pérdida abrupta de conocimiento rigidez sacudidas del cuerpo y en ocasiones se llega a perder el control de la vejiga o la persona puede morderse la lengua las causas pues son las mismas pero hay otras por eso hay que agregar hay que distinguir la causa pues principal digamos las células nerviosas del cerebro las neuronas que son las que reciben impulsos eléctricos que es como se comunican si algo altera si cualquier factor altera estas vías de comunicación es cuando se provoca una convulsión es en el caso de la epilepsia ahora no todas las personas que tienen convulsiones aquí es el punto que hay que subrayar que quede muy claro no todas las personas que tienen convulsiones tienen epilepsia se producen por otra cosa puede ser fiebre alta cuando la persona tiene una infección muy fuerte como la meningitis pues ya puede convulsionarse elevación de la temperatura que no se controla falta de sueño también cuando hay bajo sodio en sangre eso ocurre cuando hay una terapia diurética ¿no? que le dan a la persona diuréticos para que se tome y tome y orina mucho tiene pérdida de sodio y bueno se puede convulsionar y llega a ocurrir con algunos medicamentos a veces ni lo pensamos ¿no? porque no tenemos cuidado con los fármacos pensamos que no son de empleo delicado y si lo son ni mucho la persona puede convulsionarse con ciertos analgésicos o antidepresivos incluso ¿no? o hay personas que han convulsionado por estar siguiendo terapias para dejar de fumar ¿no? porque esas terapias disminuyen el umbral de las convulsiones o bien un traumatismo craneal que alguien se pega bastante fuerte se impacta ese accidente se cae y provoca sangrado en su zona del cerebro ahí está la situación que agrava tanto que entonces la persona convulsiona hablamos del accidente cerebrovascular el ictus la embolia por problemas circulatorios severos de cardio circulatorios que de pronto se tapona una arteria una vena o se revienta ¿no? decimos entonces también se puede convulsionar la persona o cuando hay un tumor hemos escuchado un tumor cerebral a veces no sabemos por qué pero bueno ya cuando indagamos encontramos que también la persona se convulsiona cuando hace uso cuando consume drogas ilegales o recreativas pueden ser anfetaminas cocaína todo eso ¿no? o bien cuando la persona tiene un consumo excesivo de alcohol y está en momentos de abstinencia se dice no voy a tomar más y de pronto pues toma mucho ¿no? se rompe su abstinencia de golpe y entonces se convulsiona o bien cuando hay intoxicación extrema que uno se intoxicó severamente ahí está la situación de que uno puede convulsionar bueno puede haber complicaciones esto hay que siempre analizarlo ¿no? ¿cuál es la complicación si no lo atiendo si no lo resuelvo? pues complicaciones es tener convulsiones en momentos determinados puede provocar circunstancias peligrosas para uno o para otras personas porque se corre el riesgo de pues caídas ¿no? se sufre alguna caída durante una convulsión pues se lastima uno la cabeza o se pone a romper los huesos o se puede ahogar ¿no? también cae al agua o bien con los alimentos generalmente pues se les tiene restringido sin vigilancia a las personas que tienen convulsiones pues que entren a la alberca ¿no? puede tener una convulsión mientras nada o bien a veces toman baño en tina también no está restringido para ellos ¿no? porque corren riesgos de ahogarse por accidente ahí en la tina para manejar pues también accidentes automovilísticos sí porque una convulsión que causa la pérdida del conocimiento del control puede ser peligroso si está conduciendo un automóvil o también a veces hay gente que opera maquinaria en mujeres embarazadas pues desde luego que se generan complicaciones son peligrosas las convulsiones tanto para la madre como para el bebé bien pues entonces habrá que utilizar métodos naturales porque ciertos medicamentos antiepilépticos aumentan el riesgo de defectos al nacer con plantas ¿no? no tenemos ese problema sobre todo si la persona tiene epilepsia y planea quedar embarazada pues habrá que utilizar lo natural no químicos para que todo resulte mejor o a las personas que padecen convulsiones por lo mismo ¿no? que es muy postrante muy difícil a veces inmanejable pues tienen problemas ¿no? con la psique como la depresión la ansiedad entonces también hay que agregar a las plantas que nos van a evitar que vaya hacia ese tipo de dirección como la depresión la ansiedad tener enfermedades emocionales tenemos que tonificar bien los nervios para que la persona se equilibre bueno eso es porque tienen que lidiar con la enfermedad también tienen que lidiar con los efectos secundarios de los medicamentos hay que analizarlo pero si la buena noticia es que con las plantas podemos atender esta afección con muy buenos resultados estupendos resultados bien vamos al corte regresamos continuamos estamos platicando exactamente que hay una alteración ya pues en la comunicación de las neuronas cerebrales algo está alterando afectando causando disturbio lo que si tenemos que hacer es buscar exactamente como solucionar como tonificar el sistema nervioso neuronal importante para que estén bien comunicadas las neuronas y empezar a digamos buscar la buena comunicación neuronal utilizando las plantas que son muy efectivas siempre es bueno ver que es lo que está ocasionando a veces no se encuentra pero igual si lo buscamos y encontramos hay síntomas muy específicos ¿no? ¿qué ocurre? claro súbitamente vamos a mencionarlo nuevamente un desvanecimiento seguido de un periodo de confusión o sea que la persona no puede recordar durante un corto tiempo hay babeo o hay espuma en la boca también por lo mismo ¿no? movimientos de los ojos hay un gruñido un resoplido cuando la persona sufre la crisis puede haber pérdida de control de esfínteres cambios en el estado de ánimo sí son comunes puede haber incluso habrá que manejar a la persona con convulsiones con mucho cuidado porque puede tener un ataque de ira repentina o miedo o pánico a veces se pone alegre a veces tiene risa inexplicable varía ¿no? es que estamos sabiendo que pues de acuerdo a la región del cerebro pues la reacción es cambiante es diferente ¿no? la persona puede tener o percibir un entumecimiento de todo su cuerpo la caída repentina muchas de las veces ¿no? se despierta con digamos se recupera más bien con un sabor amargo un sabor metálico la persona rechina los dientes incluso puede haber detención temporal de la respiración espasmos musculares incontrolables bueno pues esto es lo que hay que atender ¿no? utilizando plantas que sean muy efectivas una planta que tiene mucho reconocimiento desde antaño vergonzosa así se llama muy curiosa la planta ¿no? quizás la hemos visto en algún sitio ¿no? que nos ha causado sorpresa ¿no? tiene varios nombres por lo mismo ¿no? de su característica si tocamos sus hojas sus hojas se retraen ¿no? causa sorpresa pero también le llaman púdica ¿no? como que se apena la planta ¿no? lo mismo ¿no? vergonzosa que es el nombre que estamos utilizando hoy es de la familia de las mimosas ¿no? del género mimosa y curiosamente su nombre científico es mimosa púdica vergonzosa ¿no? entonces pues es una planta de gran actividad ¿no? de gran comunicación entre sus células vegetales de ayer ¿por qué buscamos esta planta? ¿no? muy sensible entonces lo que buscamos es exactamente que haya más relación entre las neuronas para que la comunicación sea muy eficiente muy buena porque pues ahí estamos notando que es como un cortocircuito ¿no? donde la persona pues sufre como una descarga eléctrica bueno pues esta planta tiene esa cualidad si lo buscan en sus propiedades científicas ya descubiertas valoradas si todo es un redescubrimiento ¿no? en esta cultura tenemos el conocimiento ya antiquísimo que es lo único que hace la ciencia hoy en día y que bueno ¿no? excelente es que pasa el conocimiento o la validación histórica a la científica pasa ¿no? no cambia no decimos bueno decían que era para esto y finalmente era para otra cosa que aquí les decimos ¿para qué? no, no no ocurre eso en las plantas el conocimiento que tienen nuestros ancestros bastante respetable ¿no? profundo ¿sí? científicos de aquellos tiempos que puede ser hace varios siglos era determinante ¿no? para lo que hoy sabemos y conocemos bueno entonces es la planta que llamamos vergonzosa muy buena para las convulsiones ¿no? para evitarlas para irlas espaciando hasta que pues muchas de las veces logramos ya retirarlas de nuestra vida es buena para la gente también que decimos padece neurastenia ¿no? persona muy nerviosa muy explosiva muy como decimos impredecible más sencillo ¿no? que de pronto pues explotan ¿no? tiene ataques de nervios de agresión o de autoagresión o sea no se aguantan en sí mismas no se soportan no se toleran imagínense la relación con los demás menos es antiespasmódica que es lo que pasa aquí ¿no? que hay espasmos cuando la persona tiene la convulsión son movimientos involuntarios ¿no? no los rige la voluntad de la persona simplemente empiezan a moverse manos pies cuello cabeza todo son espasmos fuertes porque se queda muy muy tensa muy espástica la persona muy tiesa y con esto lo solucionamos ha habido estudios bastante que aparte pues tiene la ventaja de que regenera los nervios promueve la regeneración de los nervios y aparte pues es antidepresivo pero de veras su uso como antidepresivo está bastante arraigado la gente que anda depresiva en el campo inmediatamente pues corta la planta la hierve y a tomar su té para sentirse más a gusto más cómodo más motivado porque a veces sí decimos coloquialmente se baja bastante la pila pero con esto nuevamente nos sentimos con ánimos ¿no? el continuar de seguir como que uno se siente renovado ¿no? es como un renacer utilizando esta planta vergonzosa se llama que nos platique más está con nosotros qué alegría el maestro Rubén tiene conocimientos muy amplios mucha experiencia que nos narre para qué más podemos utilizar esta planta que es estupenda adelante Rubén te escuchamos gracias por la invitación y vamos a continuar con los usos de la vergonzosa la vergonzosa es una planta medicinal nativa de México la vergonzosa se le puede encontrar en la sierra norte del estado de Puebla donde es una planta muy reconocida por los médicos indígenas para atender el dolor de cabeza ese dolor de cabeza que se puede presentar por mitad de cabeza o también en la parte posterior de la cabeza los pacientes refieren sentir como una pesadez de nuca como un dolor de cabeza fuerte intenso aquí la solución a través del uso de la planta de la vergonzosa además la planta de la vergonzosa estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera correcta para que estos trabajen de manera precisa la planta de la vergonzosa favorece una mejor absorción de los nutrientes de cada uno de los alimentos sobre todo en aquellas personas que tienen el problema del estreñimiento crónico que tienen el problema del estreñimiento severo hay que hacer uso de esta maravilla de planta que es la vergonzosa la vergonzosa desaparece el ardor y la irritación de los intestinos una planta que nos da una ayuda maravillosa para calmar los calambres abdominales una planta la vergonzosa que atiende el dolor que se presenta en el estómago mayormente en la región debajo de las costillas y arriba del ombligo la planta la vergonzosa calma muy bien los gases intestinales y atiende los desórdenes gastrointestinales pero de manera muy rápida la vergonzosa siempre da muy buenos resultados contra las digestiones lentas la vergonzosa siempre da muy buenos resultados contra las digestiones pesadas la vergonzosa limpia de forma natural los intestinos la vergonzosa destruye los parásitos intestinales que aparecen en la mucosa intestinal que aparecen en la mucosa del estómago aquí hay que hacer uso rápidamente la vergonzosa para eliminar los parásitos intestinales la vergonzosa muy socorrida para atender las diarreas diarreas que vienen acompañadas de moco diarreas que vienen acompañadas de sangre hay que hacer uso de la vergonzosa los médicos tradicionales aprovechan la vergonzosa para atender con gran éxito el dolor fuerte de estómago el dolor intenso de intestinos dolor que viene acompañado de debilidad dolores musculares el paciente refiere sentir como una bola en el estómago como un atascamiento en el estómago incapacidad para eructar sudoración fría y vómitos la planta de la vergonzosa asienta muy bien el estómago y calma los gases intestinales el dolor de estómago se puede producir por ingerir alimentos malos o podridos o que no caen bien al estómago hay que hacer uso de este recurso que es un gran tónico digestivo la vergonzosa asimismo el comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer también produce dolor de estómago la vergonzosa se emplea en medicina tradicional contra la ictericia la persona presenta manchas amarillas en la piel manchas amarillas en la parte blanca del ojo es el problema de la ictericia que siempre viene acompañado de falta de apetito enflaquecimiento y mucho desgano para trabajar también se le puede reconocer a la persona que sufre de ictericia porque presenta el rostro muy pálido aquí hay que hacer uso de la planta de la vergonzosa que rescata un hígado dañado sobre todo en aquellas personas que amanecen con la boca seca aquellas personas que amanecen con la boca amarga sabor a vinagrado hay que hacer uso de la vergonzosa que estimula la producción de la bilis lo que favorece la digestión de las grasas adelante maestro vamos al corte regresamos bien ya estamos aquí atentos listos y preparados para hacerle sus fórmulas más fácil si usted nos solicita una fórmula que usted nos proporciona un correo electrónico donde vamos a enviar se entretenga la fórmula para que luego la mandemos pues nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico ahí se la mandamos para que le llegue con prontitud bueno este programa lo repetimos hay repetición a las 9 de la noche por internet usted puede escucharlo a las 9 de la noche en la página que le digo www.radiolavosdelangeldetusalud.mx nuevamente www.radiolavosdelangeldetusalud.mx bien nosotros la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted pueda disponer de ella o pueda reenviarle a alguien que necesite alguna fórmula algún cercano o bien puede adquirir también su fórmula directamente en la tienda en línea igual le conviene porque le llega directamente hasta su casa y el flete no cuesta el flete ya va pagado a cualquier parte de la república usted puede solicitar su fórmula y que le llegue hasta allá sin problema y en tiempo breve bueno la página que les cuento es www.lavosdelangeldetusalud.mx .com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales e internet para comunicarse con twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por facebook es el ángeldetusalud.mx bien vamos a mencionar ahora nuestros patrocinadores en Pachuca Hidalgo centro de en Pachuca Hidalgo calle Bolívar Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco repito otra vez calle Bolívar Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 ahora en Ecatepec Estado de México Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Ecatepec está en el Estado de México a dos locales de Banorte Avenida Insurgente número 8 a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 ahora en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 calle Esquina Colmesones 5 de Febrero número 48 calle Esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienen autorizada de reciente apertura en la teca de la Iglesia de la Soledad allá en la Merced les doy la dirección calle Soledad número 81 letra D Colonia Merced Centro entre la avenida Anillos de Circumulación y calle Limón y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad anotamos el teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 metro que queda cerca Candelaria Estación Candelaria de Chahualcoyot tienda en el Estado de México en el Chahualcoyot avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Involución a cuadra y media de la Goleta de El Coyote con dirección del Mexibus y junto a la Lavandería Acuamática anotamos el número telefónico 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en la Merced circunvalación avenida anillo de circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono 55 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 son los números telefónicos de nuestros patrocinadores bueno hay que hacer la fórmula ahora fórmula que lleva nuestra planta que hoy elegimos en la pasarela de las plantas vergonzosa ya vimos el porqué al menor rozamiento se mueve se encoge parece cosa de magia pero no así es la planta también sería más sensitiva por lo mismo muy sensible bueno entonces vamos a hacer la fórmula que tiene como propósito atender convulsiones que son una confusión temporal episodios de ausencia movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas pérdida del conocimiento o conciencia miedo ansiedad mira fijamente en el espacio y no responder con normalidad a tu entorno o realizar movimientos repetitivos como frotarse las manos mascar tragar o caminar en círculos pueden alterar las emociones o cambiar la manera de de ver de oler de sentir de saborear o escuchar a veces aunque no tengan pérdida de conocimiento hay rigidez muscular también bueno son los síntomas ahora vamos a elaborar el tratamiento que va a lo siguiente anotamos vergonzosa muicle pericón abedur blanco hojas de guanábana valeriana amarilla nuevamente vergonzosa muicle pericón abedur blanco guanábana hojas valeriana amarilla bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora elaboremos la formulación con suplementos o cápsulas lleva lo siguiente calcio de coral fosilizado melatonina ginseng de brasil ácido glutámico nuevamente calcio de coral melatonina ginseng de brasil ácido glutámico de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento del día que es como coayuvante de la fórmula que acabo de mencionar o también puede ser eficiente para sistema inmune entonces es el elixir que contiene equinacia el elixir que contiene equinacia la clave es 1821 clave 1821 contiene equinacia y se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente ya está la fórmula completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman via telefónica así que vamos a hacer fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo con la señora Irene Mesa una fórmula para me da mucho ardor en los pies y para mi circulación que más si para fortalecer mis pulmones que otra cosa para fortalecer mis pulmones fortalecer los pulmones si si correcto que más no me deja dormir el ardor de mis piernas si esto es todo doctor bueno que edad tienes 92 años años ah bien y cuánto pesas no muy pesado pero siempre pesado 70 ah bueno con eso tenemos no te preocupes doctor por favor porque no me dejas dormir el ardor de los pies de las piernas si ya no te preocupes no te preocupes ya no te van a arder a ver utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos laurel bambú chino alucema barayma ttp1 también hipérico bien voy a mencionar cómo fue la fórmula laurel bambú chino alucema barayma ttp1 hipérico sería ttp1 e hipérico ahora sí mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo después de cada alimento para ti bien ahora suplementos utilizamos crisantelo con taurina serpentaria con triptófano espirulina también y luego vamos a utilizar una natural o así vienen cápsulas a tipo de gelatina bueno es crisantelo con taurina serpentaria con triptófano espirulina y gelatina natural estas son cápsulas bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte Irene bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor rodrigo soy la señora Teresa Tobar te llamo Teresa Tobar si Teresa Tobar si adelante te escucho llamo para pedirle por favor una fórmula para tengo neuropatía tengo neuropatía diabética mande es diabética la neuropatía si si me puede dar unas plantas para regenerar la vaina de mielina porque tengo un dolor espantoso en los chamorros es un dolor quemante hasta parte de arriba de las piernas y ya también quiere dar como un calambre en la pierna izquierda me duelen las manos los brazos no puedo quiero hacer tantas cosas y camino un poco pero no aguanto me duele horriblemente horrible y que me dé algo para que se me quise ese dolor y me regenere mi mi este en la vaina de la vaina de mielina si porque el dolor quemante es fuertísimo es horrible no lo aguanto no puedo caminar mucho si ando aquí este haciéndome que hacer un poco y así pero y toda la verdad los trastes y ya me cansé de los brazos y si salgo al mandado comprendo que edad tienes despacito este tengo 58 años cuánto pesas 78 kilos y tu estatura 155 bueno que otra cosa tienes es todo este si soy diabética pero si ahorita es lo que si el dolor bueno hagamos entonces el tratamiento vamos empezando con hierba del pollo mirto rojo alfalfa bastarda hojas tila de trompillo jarilla amarilla también arandó bueno menciono de nuevo hierba del pollo mirto rojo alfalfa bastarda hojas tila de trompillo jarilla amarilla arandó bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso veamos las cápsulas ahora que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente abrojo amarillo cápsulas de nopal también de sabal también chitosan por lo siguiente abrojo amarillo cápsulas de nopal de sabal también son cápsulas y también cápsulas de chitosan una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo marta rangel marta escucho yo hablaba porque me duele mucho mis articulaciones dolor de articulaciones las plantas de los pies las rodillas si que más y también la cabeza que me duele como que la siento muy caliente el vientre bajo también se inflama mucho la espalda lo que es la rabadilla me duele también mucho y el este de la asiática la pierna ya hasta ni me deja dormir luego en las noches en el día no me duele pero cuando ya me acuesto me empiezo y tengo paño en la cara paño en la cara si si que edad tienes 41 años cuanto pesas 70 70 y tu estatura 154 154 bueno hagamos entonces la fórmula anotamos entonces que vamos a ocupar ocupamos espina de burro de triqui también nogal de castilla hojas apio criollo cardosanto acahual por lo siguiente espina de burro tetriqui nogal de castilla apio criollo cardosanto acahual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos proteasa con multivitamínico alforfón con vitaminas y minerales sabal semilla de uva con colina bueno menciono otra vez proteasa con multivitamínico alforfón con vitaminas y minerales sabal semilla de uva con colina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando de una planta muy interesante vergonzosa tiene acciones terapéuticas sorprendentes bastante convulsiva pero tiene otras propiedades más sobre todo para los estados de ánimo incorrectos alterados desesperación angustia miedo todo aquello que nos da inestabilidad emocional podemos atenderlo bastante bien con esta planta vergonzosa bien ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor bien nos despedimos con una frase de Bernard Shaw el cuerpo sano es producto de una mente sana hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias